¡Vamos con toda nuestra ráfaga de notas! Y les cuento que estuvimos en la pre-inauguración de Mojinetes de nuestro amigo el ingeniero Freddy Wery. ¡Vamos con las imágenes! ¡Vamos con las imágenes! ¡Hola, hola chicos! ¡No saben que hemos llegado aquí hasta Alto Lima, en donde se está realizando la pre-inauguración de Mojinetes. Promete, promete café, enoteca, coctelería. Felicidades a nuestra amiga Freddy Wery y a toda su familia, chicos. ¡Acompáñenme a eso, no te echarro! ¡Ya está ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué chévere! ¡A la una, a la dos y a la tres! ¡Ahora sí! ¡Cuáles son los aplausos por favor! Para el padrino, Don Lucho Yusna, que de esta manera ha roto la botella de Moña Saur, dando por inaugurado el Mojinetes, café, enoteca, coctelería. Vamos a proceder también al corte de la cinta, para que todos puedan ingresar ya a los ambientes respectivas. De igual manera invitamos al ingeniero Freddy Wery, también para que se acorde a cortar un pedacito de la cinta. Muy bien. El padrino también está invitado. Perfecto, fuertes los aplausos por favor, para este detalle de la pre-inauguración. Estamos acá con el ingeniero Freddy Wery. Cuénteme, ¿cómo se siente el día de hoy? Feliz, no podía ser de otra manera. Conversando con mi esposa y mi hija, en varias oportunidades, veíamos postergada la cristalización de nuestro primer punto de venta. Y yo siempre le sugerí que mi primer negocio iba a ser apadrinado por uno de mis mejores amigos, uno que lo encontré en Ayacucho cuando recibimos el primer premio nacional como producto innovador. Un producto innovador. Saludar y dejarle muchos éxitos. Y yo creo que va a salir adelante porque tiene mucho conocimiento sobre los licores. Y es el creador de este licor de muña. Y por eso cuando estuvimos en Ayacucho, en Perú, mucho gusto. Le dieron un reconocimiento al primer puesto como innovador. Te diré que estabas tan bonita, tan sensual, de imagen de aquel ahí, me hizo mal. Ay, ay, amor, ustedes. Ay, ay, amor. Ay, ay, amor. Ay, ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Por menso, por menso mija, contigo a venir a vacas, chanchos, huyes, gallinas, whisky, tequila, vino, champán, muñan, muñan Y los para mí, los para mí, que me llene por favor, que me llene Cantamos El licor de muña es una trilogía de pisco de negra criolla Hojas frescas de muña, es prácticamente una infusión También se lo puede obtener por otro método, por destilación Y se le asocia miel de abeja de flor de eucalipto para redondear un poco el aroma, aromas mentolados Esta es la base que nos ha permitido formular un muña sour, que es un producto fresco Porque tiene limón, clara de huevo, hielo, ¿no? Entonces sale un sour con sabor a halm mentolitus, que más o menos esa es la idea más cercana a los que no han probado el muña sour No funciona Amigos, seguimos aquí en Mojinetes, ¿cómo le estamos pasando en esa preinauguración? Cuéntame, don Chente La previa, la previa, mija, la previa Preinauguración Preinauguración, la previa, aquí en Mojinetes, los esperamos, ¿eh? Acá está su amigo Chente Y toda la gente allá, a ver, salúen ¡Moginete! Mojinete Y eso justamente estamos esperando acá en el programa Queremos que nos cantes un poquito de todo tu repertorio Algo, la canción que más te guste que te salga del corazón No, mija, si yo voy a cantar lo que a mí me gusta Mejor dicho, te llevo a ti Y todo lo que me gusta a mí no puede ser Una canción, a ver, una canción que pide el público Una canción, a ver, para que cante, para que nos cante un poquitito Yolanda A ver, ahí está, esa canción ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mi hija, ella está pidiendo y yo les comparto ¡Ah, tu camino y el mío! Ah, tu camino y el mío, mija Yo como no vivo en también Un saludo y decirle felicidades y muchos éxitos Aquí a la empresa familiar de Don Freddy Huare, ¿no? Mucho, mucho agradecimiento Me siento muy feliz, contento de volver acá a esta linda tierra de Tacna Siempre vengo Con mis sonidos mecano Y Maurito Ese chato que se sienta ¡Ay, qué rote! El DJ, no es gay, DJ ¡Me muelo! Sí me lo acompaña y muy bonito, muy bonito, eh Y felicidades y muchos éxitos, ¿verdad? A ustedes, a ustedes Muchas gracias por compartir con esta linda gente Y Tacna y emojitos Por favor, los espero de acá, 15 días estoy acá De vuelta Si no me trae Yo me vengo Yo me vengo Mojinete, si nos despedimos acá con toda la gente Que está muy alegre, muy feliz Disfrutando de todos los cócteles de Mojinete Es un aplauso eso Adiós chicos, ya Mojinete, 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 Mojinete Mojinete Y yo me dije Mojito Eres un niño Mojinete Y yo que dije Mojinete Y como es Mojinete Mojinete Y se dice Mojinete Mojinete Hasta el final Y esto es Mojinete Y aquí probando el delicioso Mojinete Gracias a mi amigo Freddy Ware Nos despedimos chicos Salud con todos ustedes Muchos éxitos Y felicidades a toda la familia Ya lo saben Los invitamos a Mojinete Café Enoteca Coptelería Salud Eso sí me gusta Es tuve Vamos Agua Lo mejor en fotografía Y firmación Para tu boda O quinceañero Lo tienes con nuestro amigo Frank Senton Los teléfonos Están en pantallas E inmortaliza Ese momento especial Con las fotografías De nuestro amigo Frank Senton O quinceañero I have died Every day Waiting for you Darling Don't be afraid I have loved I really care about The trials of tomorrow Rather lay awake In a bed full of sorrow ¡Suscríbete al canal!